Más de 600 ciclistas rodaron por la competencia Medellín de ruta que tuvo lugar en los diferentes corregimientos de la capital antioqueña. El evento ciclístico se cumplió sobre 55 kilómetros que partió en la Alpujarra pasando por el corregimiento de San Cristóbal y llegando al corregimiento de Santa Elena. En el último tramo desde Loyola hasta el Alto de Santa Elena se realizó el segundo cronometraje que arrojó a los ganadores en ambas ramas. Camila Cortés en femenino y John Jairo Botero en masculino. La Alcaldía de Medellín busca a través de este evento deportivo incentivar el turismo en los corregimientos. En la meta ubicada en Santa Elena los ciclistas y sus familias disfrutaron de mercados campesinos y todos sus productos así como todos los asistentes a la competencia ciclista. Estos eventos que necesitamos que hagan y que apoyen al ciclismo recreativo porque verdaderamente yo creo que esto nosotros de pronto vamos a dar mucho ejemplo para los jóvenes. Todavía el ciclismo recreativo es de que hagan estos gran fondos y que nos apoyen pues es algo muy bonito.